No hace falta que te pintes de mil colores Que tu boca sepa mil sabores Pero que tus ojitos no lloren Y que de un tonto tú te enamores No hace falta que te pongas bonita Para irte con él a una cita Ya vendrán tiempos mejores Lo que importa es que no llores Es que yo me enamoré Todo mi amor le entregué Y como una tonta Pero ya no importa Es que yo me enamoré Le di todo sin saber Y solo jugaba De mí se burlaba Yo me di cuenta y no lo había dicho Porque ya con muchas yo lo había visto Es que no sé cómo te explico Que solo jugaba contigo Es que yo no sé por qué Pero nunca lo engañé Solo con él soñaba Solo él me tocaba Mami ese fue tu error Mami ese fue tu error Que te entregaste sin razón Sabía que era un mujeriego Que solo te toma juego Yo sé Que me enamoré de él Y te lo juro que me arrepiento Pero ya me di cuenta a tiempo Es que yo me enamoré Es que yo me enamoré Todo mi amor le entregué Y como una tonta Pero ya no importa Pero ya no importa Es que yo me enamoré Le di todo sin saber Y solo jugaba De mí se burlaba No te preocupes porque tú eres bonita Solita tú estás más chulita Sabes que no lo necesitas Y talla esa carita Es que me siento tan mal No lo dejo de pensar Es que me pone muy mal Saber que me puso el cuerno Y que se vaya al infierno No hace falta que te pongas bonita Para irte con él a una cita Ya vendrán tiempos mejores Lo que importa es que no llores Es que yo me enamoré Todo mi amor le entregué Y como una tonta Pero ya no importa Es que yo me enamoré Le di todo sin saber Y solo jugaba De mí se burlaba Es que yo me enamoré Es que yo me enamoré Todo mi amor le entregué Y como una tonta Pero ya no importa Es que yo me enamoré Le di todo sin saber Y solo jugaba De mí se burlaba De mí se burlaba De mí se burlaba